Hola, hoy quiero presentaros una maravillosa canción de Silvio Rodríguez, Playa Girón. Empezamos en Sol. Re suspendido cuarta. Sol. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos de la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental. Fuera de la vanguardia o evidente panfleto. Si debo usar palabras como flota, pubana, de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer? La canción de este barco con hombres de poca niñez. Hombres y solamente hombres sobrecubiertas. Hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo imparacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir, qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Hasta donde debemos practicar las verdades, hasta donde sabemos que escriba, pues, su historia, su historia a los hombres. De Playa Girón, que escriba, pues, la historia, su historia a los hombres. De Playa Girón. Preciosa, ¿eh? Una maravilla. La he cantado enterita porque me encanta, aunque la tengo un poco grave, me parece. Empezamos en Sol. Resuspendida cuarta. Sol. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos, re, sucesos en la poesía quisiera, mi menor preguntar. La, me urge, la séptima, ¿qué tipo de adjetivo, eh?, se debe usar, Sol, para hacer, do, en segunda inversión, porque como subimos el tono, el poema de un barco, séptima. Compañeros poetas, sin que se debe usar, mi menor, sin que se haga sentimental, mi menor, do, fuera de la vanguardia, re, muy evidente panfleto, sol, si séptima, mi menor, si debo usar palabras, re, como flota, do, si menor, cubana. La, de pesca, de pesca, de pesca, la menor, re, y playa, girón, sol, re, suspendida, sol. Bueno, toda la estructura, toda la canción es así, salvo el final, que dice... Hasta donde debemos platicar las verdades, sol, si menor, si séptima, mi menor, hasta donde sabemos, re, que escriba, do, pues su historia, si menor, su historia. Aquí pasamos a fa, dos hombres, do, la menor, re, y el playa, girón. Lo he puesto tan grave que ya no se me oye cuando lo digo. Bueno, os dejo la letra con los acordes en el blog, espero que os guste, esta es una maravillosa canción de Silvio Rodríguez, como todas las suyas. Un abrazo muy fuerte.